Patazo largo al E-FIL, atrás del E-FIL de La Buena, se va, se va, se va, y... ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el E-FIL! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, La Gigante Internacional. Buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Tumbó la cerca, el mejor programa deportivo en Nicaragua. Este es nuestro line-up de hoy. Dantos, Dantos, se coronan campeones del Germán Pomares 2023 tras superar por Barrida en cuatro juegos al conjunto de Estelí. Fue la octava corona del conjunto de los Dantos en los campeonatos nacionales de béisbol superior. Omar Mendoza fue escogido como el jugador más valioso de la gran final. Prospecto nicaragüense Lester Medrano fue dado de baja por los Dodgers de Los Ángeles. Tenemos todos los detalles de lo que ocurrió en el mejor béisbol del mundo. Este fue nuestro line-up de hoy. Existen muchas razones para visitar FETESA Duris Center. Disponibilidad de productos, marcas de las más alta calidad, los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales, las ofertas de temporada, los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados, pero sobre todo con la atención de calidad de nuestro personal. En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor. Te esperamos en nuestras tiendas de linda vista, carretera a más allá, sucursal portezuelo, tiendas en línea, www.fetesa.com.ni y WhatsApp, 8620-0007. FETESA, más que una ferretería. Lucalsa presenta la nueva imagen de baterías America Racing, que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. America Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo con diferentes capacidades y garantías desde 12 hasta 72 meses. Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. America Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. America Racing, fuerza en su máxima potencia. Distribuido por Lucalsa. Con tu tarjeta de débito de Banco Lafice, tu plan de tener una moto se puede hacer realidad. Por cada 300 córdobas que compres, en comercios con tu tarjeta de débito, tendrás la oportunidad de llevarte una moto. Más fácil que el efectivo. Paga con tus tarjetas de débito de Banco Lafice. Aplican restricciones. Vive la pasión dentista. Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades. Apoya a tu equipo con estilo. Vive la pasión dentista. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Sadeño. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guter Morgan. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a nuestro programa deportivo. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 5 minutos. El sentir deportivo cada mañana está aquí en Tumbó La Cerca. Saludos a todos los que están siempre atentos y pendientes de nuestro programa deportivo. Gracias a todos los que están siempre en sintonía. Gracias por preferir nuestro programa deportivo. Hoy es día viernes. Gracias a Dios que es viernes. Estuvimos ayer en el final de la serie. Los Dantos se coronan barriendo en el último juego de la serie al equipo de Esteli. Los Dantos se coronaron anoche en Esteli. Esteli, en Esteli, ganando el último partido, nueve carreras a seis. Vamos a poner el final del juego porque obviamente tengo mi final de juego. Fue un partido que al final deslució un poco la actitud del árbitro Augusto Delgado y todo el cuerpo arbitral. Pero bueno, gracias a Dios venimos tranquilos. Me fui en mi carro como acostumbro a andar solito. Me tiré el 150 kilómetros de ida y 150 kilómetros de regreso. Entonces, sabroso, puede andar en su carro porque te puedes parar donde vos querés. Pero yo no me paro en ningún lado. Solo una parada técnica que hice en Cebaco. Yo salí de Managua como a las tres y algo, más o menos. Y llegué a Esteli en el primer inicio. Narré mis tres episodios aquí en la radio. Y después me fui al terreno a la cobertura. Definitivamente se vieron varias cosas. Les recomiendo la cobertura de entrevistas y todo. Que tengo en mi canal de YouTube de Tumbo la Cerca. Que hoy lo voy a... Hoy lo voy a... Hoy lo voy a terminar. La entrevista con el manager Moisés Flores. Criticando... Fuertemente... Al arbitraje el día de ayer. Por la manera en cómo se dio el... Cómo se dio la situación con el caso de Ofilio Castro. Ese era el tercer out. Y quién sabe qué hubiera pasado. Vean, yo soy muy objetivo. Y soy muy claro. Y soy muy... Y trato de no emocionarme. Me alegra... Me alegra el campeonato de los Dantos. Primero por mi hermano Omar Cisnero. Siendo yo su amigo. Y él siendo mi amigo de 40 años. Me alegra por Omar. Porque sé que Omar ha pasado... Unos meses muy duros. Muy complicados. Hablando de su salud. Omar tendrá que operarse un día de esto. Y solo estaba esperando... El campeonato para que Omar se metiera al quirófano. Me alegra por Omar el campeonato número 10 en su carrera. Porque lo conozco Omar. Y uno tiene que aceptar a sus amigos con sus errores y con sus virtudes. Y yo no soy quien ni para condenar. Ni nada por el estilo. Porque no soy pues. No soy el que... Al que le va... Al que le rinde cuentas uno es a Dios. A ese es el que te está esperando con la lista. Mira papá. Este fue tu comportamiento. Esto hiciste. Esto no hiciste. Esto estaba correcto. Esto no. Por lo tanto mi fallo es... Allá no hay replay. Con Dios no hay ni replay. Ni revisión de cámara. Ni nada. Con Dios es lo justo. Tampoco hay injusticia. Así es. Por eso. Lo justo. Por eso te digo. Lo justo es esto. Así es. Por lo tanto. Ese... Yo a Omar lo felicito. Sé que ayer andaba muy emocionado. Felicito a la Junta Directiva de Los Dantos. Con quien también tenemos muy buenas relaciones. Con toda la comandancia. Con todos los amigos. Con el General Rodríguez. Que estuvo ayer. Con el Coronel Ocón. Este... Con el Jefe del Ejército. Que es un gran beisbolero. Un gran entusiasta. Con el General Corrales. Con todo pues. Hemos tenido una relación deportiva. Y nos felicitamos a ellos por el campeonato. Sin embargo. El campeonato cerró. A como estuvo toda la temporada. Siempre manchado. Por el arbitraje. Siempre manchado. Por el arbitraje. Lamentablemente. El arbitraje. Fue. La nota. La cereza. Yo no diría cereza. Porque la cereza es riquísima. La... Fue la naranja griga. O la toronja. En cada uno de los juegos. Y ayer en la final. No fue la excepción. Y no fue la excepción. Porque. En el último. En el noveno episodio. Con dos outs. Y bases limpias. Los tantos comienzan. Su camino. A quebrar el empate a seis. Y a ganar el campeonato. Con el marcador nueve a seis. Pero como lo comenzaron. Con una enorme discusión. Y con una enorme confusión. Sobre si Ofilio pasó. O no pasó el bate. Y de acuerdo a todos los que estábamos ahí. Más los que estaban en televisión. Porque yo no tenía un buen ángulo para decir. Lo pasó. Yo estaba en el dogado. De tercera. Esperando que terminara el juego. Pero. Yo después revisé el video. Porque yo llegué a Managua. A la una de la mañana. Me acosté casi a las dos. Porque estaba buscando. Montando video. Pero no lo hice. Porque es de madrugada. Pues quien jodido. Me va a estar viendo de madrugada. Es difícil. En el YouTube. Entonces. Preferí. Hoy en la mañana. Meter todo. Y revisé la jugada. Revisé. Revisé. Revisé el video. Y podría ser que muchos creen. De que porque yo. Y porque Ofilio. Me agredió. Eso no me interesa. Eso es para mí. Past time. Tiempo pasado. Pero la realidad. Y lo justo. Es que él pasó el bate. Él pasó el bate. Y para mí. Era ponchado. Ya. Ya viendo fríamente. El video y todo. Ese era el tercer ajo. Y vamos. Y vamos al cierre del noveno. Y el juego 6 a 6. Ya. Eso cambió por completo. Ahí sí. Eso cambió radicalmente. No como el caso. De la jugada en Hong Kong. El San Fernando. Que fue en el séptimo inning. Y el. Y de lo tanto. Hicieron seis carreras. En el octavo. Aprovechando lo endeble. Del picheo de relevo. El San Fernando. Pero ayer. Era el tercer ajo. Y le. Y la entrevista que me da Moisés. Una entrevista dura. Porque Moisés. Con todo. Y su paciencia. Y su educación. Porque no es mal educado. El hombre. Supo. Decirle a los árbitros. Sus errores. No era correcto. Pues. Que tiraran. Botellas. Que salieron del dogado. De Estelí. Que eso también. Es falta de comportamiento. Porque no es correcto. Hombre. Independientemente. De todos. Los tantos. Si perdían. Ayer. Se coronaban el sábado. O se coronaban el domingo. Porque los tantos. Tenían más equipo. Ya. El Estelí. Presionó. Hostigó. Pero le costó. Mantener. Esa adrenalina. Para ganarle. A los tantos. Tengo a Alex Mongrino. En la línea. Adelante Alex. Buenos días. Agustín. Bendiciones. Me imagino que llegaste. Desvelado. Por ese largo viaje. Y pues. Felicitar. Como decís vos. A Omar. Que es un gran amigo. Tengo el gusto. De ser amigo de él. No se quiso coronar. Con los gigantes. Por la linda persona que es. Que ahí te lo voy a contar. En persona. Sí. Pero. Me alegro por Omar. Que. En ese entonces. Tuvo un par de huevos con nosotros. Al orilla y yo. El Fuente. Pero él es tremenda persona. El que no lo conoce. Como decís vos. Nadie estamos. Nadie somos buen y parte. El único que juzga los errores humanos. Es Dios. Así es. Y nos quedamos con el Omar Cineros. Hombre de béisbol. Sí. Eh. Fíjate que ayer igual. John. Pues. Me dio curiosidad. De chequear el check swing. Y pues. Lamentable. Gracias a Dios. Agustín. El estadio no estaba lleno. ¿Viste? Te imaginas que hubiera sido ese fallo. El día que. Estaba abarrotado. Ese estadio. El. Creo que fue el sábado. Eh. Creo que yo me miré con René. El día que se llenó en este. Eso fue. Gracias a Dios. Ese fue el segundo juego. El segundo juego. Gracias a Dios. Ese estadio no estaba lleno. Hermanito. Y. Ayer mismo. Eh. Quedó claro. En el béisbol de Nicaragua. Agustín. Que estamos. Ni ófito de arbitraje. ¿Viste? No. Oficialmente. No tenemos arbitraje en el béisbol. El único. Al día de hoy. Que maneja las situaciones de huevo. Detrás de home play. Se llama. El señor Jaime Laguna. Para descontar. Porque Jairo ya no trabaja. Trabaja en base. El señor ese. Que está en home play. No tiene nada que consultarle. De primera. Hombre. ¿Por qué Agustín? Se lo. Se. Le trajeron a Bausa. El INL. Trajo a un señor norteamericano. Y le ha explicado. Miles de veces. Vos sos un hombre de tecnología. Sí. Vos vas a venir. Descargar video. Subir video. Que vos haces cosas que yo no puedo hacer. Y a mí me encanta la tecnología. Pero como es tu trabajo. Claro. Tienes que aprender a cortar video. A montar video. Eso lo hace Agustín Seño. Y todo el mundo tiene que hacerlo. Pero a ellos no les gusta ver. El check swing hoy en día Agustín. No es necesario que vos pases el bate. Es. Que tus manos estén adelante de la pierna delantera. Si las manos. Están por encima. Check swing. Entonces ya no es necesario que pase el home. Y Ophilio lo pasó. Ahora. Ese. Ese fallo. No va. A manchar el campeonato de los Danters. Para nada. Por cierto. Para nada. Lo que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Estoy poniendo la fotografía. Del swing. O sea. Hay un swing claro. Hay un swing Agustín. Porque se llama check swing. Sí. Y lo modificó. Hay una regla que lo modificó. Creo que fue la primera modificación que hizo Manfred. Que es las manos adelante de la rodilla delantera. Que es la rodilla de apoyo. ¿Viste? O cuando él carga. Pero. Lamentablemente. Pues ayer quedó empañado el espectáculo. Por un mal fallo de ellos. El espectáculo. No el campeonato de los Danters. Porque los Danters. Los campeonatos. Se construyen detrás de un escritorio. Y la única organización. El año pasado. El poder. De la profesional. Construyó su campeonato detrás de un escritorio. Seis meses antes de comenzar la liga profesional. Lo tanto. Se preparan con tiempo. Los gigantes. Se preparan con tiempo. Entonces los campeonatos. Se construyen detrás de un escritorio. Pero lamentablemente. Sigue el. Bueno. Y esperemos el espectáculo. Que van a dar en la liga profesional. Ese espectáculo. Viene. Porque ellos son los dueños del espectáculo. Lamentablemente. Son los mismos árbitros. Los mismos árbitros hermanito. Sí. Porque. Bueno. Vos que tenés influencia fuerte en la comisión. Sería bueno. Sugerencia en la comisión. No, no, no. Yo hago sugerencias. Que sirvan. Si las agarran bueno. Si no. Vos sabes que las decisiones son de ellos. Son sugerencias. Son sugerencias críticas constructivas. Que uno no se las sabe todo. Pero sí. Yo te aseguro. Si Nemesio. Que es hombre de béisbol. Miró eso ayer. Ese juego. Nemesio. Se debe estar rascando la cabeza. ¿Me entendés? Y hay algo, Agustín. Porque yo he estado adentro. He estado con Joel. Ese señor que estaba en primera. Eso no debería arbitrar en este béisbol. Eso se ha visto involucrado en fallos. Espantoso. Hasta en la liga profesional. Acordate el fallo que eliminó al Boer. Hay un fallo que eliminó al Boer. También. Ese mismo es. Entonces. Todo el mundo. Es como el antier. Estuve en el estadio nacional. Porque me fui al juego. Que ganaron los tantos. Y un amigo se le ocurrió sentarse por el left fielder. Pero a la orilla del terreno. Y ahí estuve. Solo el árbitro de home play. No miró el lado. Cuando hace el tirazo. Este chaval del esteliz. Que tiene tremendo brazo. Yo tenía tiempo. No era un left fielder con ese brazo. ¿Viste? Sí. Solo el árbitro de home play. No miró el lado. Y nosotros. Nosotros que estábamos a casi 180 pies. Miramos que cuando Ofilio no llegue. Y lo toca a Nola. Tuvieron que ir a la repetición. Y aclarar a la gente. Que los check swing. No se piden en replay hoy. Porque son jugadas de bola. Así es. Los extraños no se discuten. Hay que felicitar a mi amigo Omar. Yo sé que me está escuchando. Ya leyó mi mensaje. ¿Será que va para los gigantes ahora? Hombre. Me dijo que. Lo que vos dijiste. Su salud. Espero que se. Que se. Que se recupere Omar. Porque es una gran persona. Sí. Como te digo. Nadie. Es una operación rápida. Es una operación rápida. Además que va al mejor hospital. Al hospital militar. Así es que no hay problema. Así mismo hermano. Sí. Y no me extrañaría verlo. Fíjate. El asesor. En uno de los equipos importantes. Pues me gustaría verlo por él. Ah. Como te digo. No se quiso coronar por los gigantes. Con los gigantes. Con Joel. Porque es linda persona. ¿Viste? Y él lo sabe. Y se pone a reír cada vez que lo veo. Y pues felicitar a la. A la directiva de los tantos. Que tengo algunos conocidos. A el general Rodríguez. Sí. A la gente de operaciones. Porque ese es un equipo. Con logística. Hay que preparar los equipos con logística. Como se preparan los equipos de la serie del Caribe. Que si te bajas a un estadio en el bus. Hay cuatro utileros. Le llevan el bolso a los jugadores. Hay que poner todo. Y así se le exige a los jugadores también. No es que lo solo van a dar. Y el jugador no va a dar. ¿Me entiendes? Entonces. Pero bueno. Miré las declaraciones de Moisés. Me alegra por Moisés su temporada. Pero pues mi simple apreciación es que Moisés. Quedó solo en el cuerpo técnico. A Alejandro Mongrío. A Agustín Seño. Se ha estado dirigiendo ese equipo ayer. Que yo medio jugué béisbol. Que yo no jugué béisbol. Lo jugué por recreación. Pero lo he estudiado. A nadie se le ocurría tocar en ese inning. Entonces son cositas que pasaron. ¿Me entiendes? Y ese fallo no va a empañar el trabajo y el campeonato de los Dantos. Porque los campeonatos se construyen desde detrás de un escritorio y muchos meses antes. Gracias por la oportunidad, Agustín. Nos miramos a la 8. Ok, gracias Alex por tu llamada telefónica. Alex Mongrío hablando esta mañana con nosotros. Vamos a hacer una ligera pausa. No se muevan que venimos con más de la final. El triunfo de los Dantos. La coronación de los Rojos. Ganó Marcisneros su campeonato número 10. Y los Dantos ganan su octavo título en su carrera. Estás en sintonía de Tumbo la Cerca con Agustín Seño. Micabus Internacional informa a todos los clientes en Nicaragua y Costa Rica. Que estamos saliendo todos los días de la terminal 710 en Costa Rica a las 12 am madrugada. Para mayor información llámenos en Costa Rica a los números 22, 21, 26, 79 o al número celular 70, 84, 95, 50. Somos una empresa 100% nicaragüense. Somos Micabus Internacional, el espíritu de Nicaragua. Prepárate para conquistar nuevas oportunidades de crecimiento con nuestros cursos de inglés para niños, comunicativo y para profesionales. Te esperamos con clases presenciales e interactivas, docentes con amplia experiencia, materiales y certificación TOEIC. Contáctanos e inscríbete al 2278-3800. Estás en sintonía de Tumbo la Cerca con Agustín Seño. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos en Tumbo la Cerca. Tengo una llamada. Buenos días. Buenos días, don Agustín Seño y a su staff. ¿Cree usted que en los próximos 5 o 6 años podrámos ver un equipo campeón que sea diferente a un equipo capitalino? Yo pienso que no. Yo creo que aquí los dos campeones futuros, en el futuro, o es Dantos o es Boer. Los dos mejores equipos estructurados del país. Yo no creo, fíjate. Yo creo que hay que ponerle ojo a Granada. Hay que ponerle ojo al San Fernando. Hay que ponerle ojo al equipo de Rivas. A Carazo. Estos equipos van a dar problemas a los Dantos y al Boer. A ese mismo Estelí. A ese mismo Estelí. Así que no creas que... Y Omar Cisneros lo dice ayer en las entrevistas que dijo. Yo me le acerqué a Omar para hablarle y para hablarle de su campeonato. Y que si la FENIVA lo deberá tomar en cuenta en un cuerpo técnico de la Selección Nacional para la Serie del Caribe. Porque se merece Omar estar en un cuerpo técnico de Selección Nacional. Y Omar dice, ojo, vamos a tener problemas, lo tanto, con toda esa chavalada que viene madurando y creciendo en esos equipos. Buenos días. Sí, este ha sido, se puede decir, uno de los mejores campeonatos que hay de todos los tiempos de esta era y de los ochentas para atrás. Porque fue muy parejo y miramos equipos que mostraron un salto de calidad enorme. San Fernando, Granada, Carazo. Incluso aquí siempre se habla que se debe estructurar a los mejores ocho equipos. Pero con lo que vimos incluso también en el play-in, Caribe Sur, que cerró muy bien en la segunda vuelta. Y Notega, dejando a León en la primera etapa. Entonces, son equipos que tienen margen de mejora y van a ir continuando con ese avance. Entonces, hemos visto que tampoco no se ha repetido ningún campeón. Y hablando de Boer y Danto, el Boer se quedó eliminado ahorita en la segunda etapa. Y Granada, se puede decir que le ganó, claro. Miramos equipos como Chontales también, que siempre se meten en las etapas finales. Y si vamos a esto, Matagalpa hace dos años tuvo un out de ser campeón. León ha sido campeón. Rivas ha sido campeón. Equipos como Estelique se vienen metiendo. Entonces, cada año que avanza más bien, vamos a ver margen de mejora de varios conjuntos. Entre 12 conjuntos que están muy bien. Incluso viendo equipos como el año pasado, Pescadores, que era su primera incursión. Se metió a la segunda etapa, Celaya Central, que todavía siempre te pelea. Es el lugar del play-in. Entonces, sí, Boer y Danto se miran bien estructurados. Pero no se pueden descuidar ante el avance que han mostrado los otros conjuntos. Buenos días. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Tengo llamada. Buenos días. Agustín, con todo el respeto, que se tienen estos dos equipos que tienen la final. Pero considero que esta es la final con menos expectativa que uno ha visto. Siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Agustín. Llamo de acá de arriba a Rolando Cruz. Más que todo, lo que yo quiero opinar es lo siguiente. De hecho, los Danto iban a ganar ese campeonato, pues, independientemente del fallo del juez o no. Pero lo que sí me llama la atención es que por qué el juez de primera estaba cuchillo con los bateadores de Estelí. Siempre que a él le pedían opinión acerca de que si había cruce de debate, marcaba el estrés sin pensarlo dos veces. Y en el caso de Ophilio, lo perdonó. Porque eso estaba más que claro. Entonces, ahí es donde uno queda con la incomodidad y uno dice, ¿por qué los jueces actúan así en contra de los equipos que van a encontrar los equipos de la capital? Buen día. Muchas gracias por tu participación. Gracias por tu llamada telefónica y otra llamada. Ok, vamos con el final de juego entonces. A continuación, el final de juego anoche en Estelí. Los Dantos se coronaron nueve carreras a seis. Atención oficiales, clases y soldados. Final de juego, novena y última bateada. Estelí cayendo nueve a seis. Le tira, se ponchó Elian Miranda, que se fue de 3-1. Elian Miranda apagado totalmente. Nueve a seis el juego. El lado 25 cayó. Bucardo está lanzando. Preparado en el mocio, el pitcher lanza. Le tiran dos la cruz, conecta un flag dentro del infil. La pide el short Benjamín y captura también a los 26. Atención, comando regional uno, el dos, el cuatro, el cinco. Comando regional seis. Lo tanto, el equipo que representa Managua y que es parte del ejército de Nicaragua. Ahogado de la victoria, línea larga, el bosque derecho es un doble. Corredor en segunda base. El juego no termina. Bucardo lanza. Le tira el batedor, conecta un batazo al bosque derecho. La búsqueda el rey, la búsqueda el rey. Terminó el juego. Lo tanto, campeones nacionales barrieron a Estelí. Le clavaron los cuatro juegos. Ha ganado el equipo Banto. La maquinaria roja arrasó con los Estelianos. Omar Cisneros, en abrazo con su gente, consigue Omar su décimo título en su carrera. Una fulgurante carrera para el manager Cisneros, que ya pasó de 500 victorias con el equipo Dantos. Han ganado los capitalinos. Los Managua, los Dantos, consiguieron por barrida el título de una manera arrasante frente a un Estelí que se paró a ratos, pero que no tuvo la suficiente gasolina para mantenerse en la pelea. Sin embargo, han tenido un gran año, una gran temporada. Los Dantos son los campeones. La franquicia consigue su octavo título en su historia. Ha ganado los Dantos 9 a 6. Cayó el telón en el Pomares 2023 con el triunfo sobre Estelí. Nueve carreras a 6 aquí en el Rufo Marín, en la propia casa de los Estelianos. Que no se sientan mal los Estelianos, porque fueron un tremendo rival en toda la temporada y lograron puntos a su favor que nadie se imaginaba, que nadie pensaba. Estelí quedó encima de 18 equipos más. Felicidades Esteliano, pero por ahora el triunfo de los Rojos, los Dantos. Ha terminado una gran temporada de la maquinaria roja que se prepara ahora para la U23 a tratar de conseguir campeonato y de esta manera cerrar con broche de oro el 2023 con títulos en primera división y con títulos en la categoría U23. Los Dantos han ganado el título nacional en Listelí, en el Rufo Marín. Atención, oficina. Estuvo buena la celebración con el champán y el fanático de Estelí que se metió con el vasito. Como que dice, no lo bote porque se están bañando de champán los peloteros. No lo bote ni se echen aquí. Se metió con un vaso el aficionado. Yo creía que era el Chiri, ¿no? Ay, vamos. Se me decía el Chiri, mira. Si estaba. Ahí está. El fanático entra con su vasito y dice, hey, no bote en el champán o me echenlo aquí. El chávez le dice al cráforo, mira. Como bueno eso. Pero fíjate que no estuvo tan alegre ahí, como que no llegó barra. No, como no, claro. Pero mira. Sí, había cuatro buses de lo tanto. Nadie se metió ahí. No, y quizá. No, pero fíjate que había muchos fanáticos. Y no dijiste en el último, en la zona. Hablé de los comandos. Comando. Comando. Comando regional. Comando 4, el 5. ¿Vos sabés lo que es? Inmediatamente me trasladé a mi época de militar para estar consciente. ¿Y por qué? Mirá ruga la cara. No, no, sí, hombre. Hablemos con el, a ver qué pasó. Hablemos con el general Julio Rodríguez que estuvo ahí, que siempre estuvo con los tantos. Los tantos, sobre la logística que se habló, es determinante que un equipo, además de bien preparado, tenga todas las atenciones. Y el presidente honorario de los tantos es el jefe del ejército. Pero, abajo están los que hacen el trabajo y le pasan el informe al general Avilés. Entre los personajes importantes, está el coronel Ocón, por supuesto, que tiene su equipo. Pero ese equipo es dirigido por el general Rodríguez, que es un loco amante del béisbol. Posiblemente, cuando ya el general se retire, me imagino que se va a dedicar a dirigir, o no a dirigir como manager, a estructurar equipo, porque esa es su pasión, el béisbol. Hablamos con él ayer, él es poco para dar entrevista, creo que es la primera o la segunda, quedando creo que he dado tres. Pero sí, confiesa en la entrevista, de que ellos estaban claros que iban a barrer al equipo esteliano. Veamos la entrevista con el general Rodríguez, anoche en el Rufo Marín. Así fue el partido y así tuvo que ser la victoria también. ¿Qué le pareció el accionar de Omar Mendoza a lo largo de la serie? Excelente, realmente Omar Mendoza es uno de los jugadores más completos que tenemos nosotros en el Rufo Nacional, y ahí está reclamando su cupo en la selección nacional también. ¿Sintió alguna presión en el último inning de este juego? Claro que sí, me sentía bastante presionado, estábamos empatados, pero sí, siempre confiamos en el equipo, en la fortaleza del equipo. ¿Pero nunca dudaron del campeonato? Jamás dudamos, jamás dudamos. Y lo más importante, como se le dijo a ellos, y como yo estoy haciendo en la junta directiva, cuatro juegos y los cuatro juegos los tuvimos. O sea, ustedes hablaban de Barriga siempre. Barriga, hasta ahora lo confieso. Oye, así es. ¿Y qué es lo que viene ahora, general? Bueno, ratifican a Omar el otro año también, o es muy temprano. Eso es muy temprano decidirlo ahorita, pues ahorita lo que vamos a hacer es celebrar este campeonato, celebrarlo con toda la organización deportiva. Gracias, general. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí le faltó decirle a la actividad. La actividad, para la actividad. Pero si hubo... ¿De la celebración? No, pero aposté a los tantos y gané con Dorado Bet cuatro juegos, me fue bien con los tantos. Omar Cisnero no está seguro. ¿De qué? Pero por enfermedad. Por enfermedad. No, pero de aquí a febrero ya está todo bien. Pero podría quedarse por una sola razón o por dos razones. Uno, es el campeón. Sí. Aunque no siempre el campeón repite, en lo tanto. Mira Picota que no repitió. O sea, que no es ley. Pero Omar es otra razón. Omar es otra cosa. Omar es otro trato. Otro trato. Otro trato, sí. Y la otra razón es que Omar tiene diez títulos y Noel Areas tiene once. Y va a querer Omar empatar a Noel en títulos. Y después de querer empatar a Noel, lo va a querer superar para irse. O sea, que a Omar le faltan dos campeonatos para irse. Y con el único equipo que puede soñar. Que mayor seguridad. Que tal vez no seguridad, pero sí, gran posibilidad. No ha habido bicampeón. Sí, con los tantos. No ha habido bicampeón. No ha repetido nadie. Para los que dicen que la liga no tiene. Ni el Boer repite, ni nadie repite. Solo Managua. Hay otro reto, para los tantos. Y es tratar de repetir. Porque cuando iban a repetir, Omar perdió la final con el Boer. Sí. Picota había sido campeón. Y Omar no pudo ser campeón. Ahora Omar es campeón. Y vamos a ver en la temporada de 2024. Si los tantos pueden repetir el campeonato. No es fácil. Pero por ahora. Hay celebración. No se sabe ni se dice cuándo es la celebración. Pero sí. Se sabe de que los peloteros van a recibir. Un buen estímulo por el campeonato. Tal vez me tengan los narradores. Pues ahí también. Una pausa y regresamos. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Sadeño. Si quieres viajar en la mejor empresa de transporte terrestre a Costa Rica. Viajemos en Micabus Internacional. Salimos todos los días de su terminal internacional en Managua a las 8.30 de la mañana. Contamos con el mejor servicio a bordo. Para mayor información en Managua nos puede llamar al teléfono 22-22-2276. Será un placer brindarle toda la información para su próximo viaje a Costa Rica. Somos una empresa 100% nicaragüense. Somos de Nicaragua. Somos Nicabus Internacional. El espíritu de Nicaragua. Hoja de Sierra Lennox. La mejor hoja de sierra. Ya está en Nicaragua. Búsquela en las mejores ferreterías del país. Más flexible. Corta más rápido. No se le quiebran los dientes. No se atasca. Lennox. Hecha en Estados Unidos. Distribuye por mayor ferretería llena. El dorado es y siempre será el color de todos los que alcanzan la gloria eterna. Como los atletas que se alzan en lo más alto del podio olímpico. Como el equipo de tus amores. Que porto mi historia llena de honor y renombre. Como esas gigantes estrellas que agrandan cada vez más su leyenda. Dorado es el color de los campeones. Como los campeones de Dorado Bet. Plataforma fácil de usar. Las mejores cuotas. Y además cobra súper rápido. Juega y alcanza la gloria. En DoradoBet.com Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. Estás en sintonía de Tumbó la Cerca. Con Agustín Sadeño. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Estamos en Tumbó la Cerca. Le van a dar un bono a cada pelotero de los datos. Para que vaya a la tienda Close and Shoot. En reparto San Juan. De la iglesia Santa Marta. 70 metros arriba. Los peloteros no tienen necesidad de ir al Mall de las Américas. El Mall de las Américas y el más viejo de todos los malls. Y el mall más feo de Miami. Pero es los primeros. Ahora está el Dolphin. Ahora está el Adventure Mall. El Millenio en Orlando. El que está en Sunrise. El Sogras Mil. Saludos, May. Para qué va a ir a todos esos malls si aquí tiene un mall chiquito. La tienda Close and Shoes. El zapato que está a la moda. El zapato que está saliendo en línea. Ahí lo puede ver y comprar en la tienda Close and Shoes en reparto San Juan. De la iglesia Santa Marta. 70 metros arriba. Ahí está la tienda Close and Shoes. 7 de la mañana con 37 minutos. Estamos en Tumbó la Cerca. Vamos a pasar por la tienda Super Express. Una tienda de conveniencia. Su conveniencia. Tienda Super Express. 176 tiendas. En todo el territorio nacional. Y pensamos cerrar con 180 tiendas Super Express. En el mes de septiembre. Pregunta a la gente que por qué vine de rojo. Hombre, porque me tocó venir de camisa. No de camisa de uniforme. Sino que viene un suéter de los que yo uso. Y rojo. Y lo tanto es el equipo rojo, ¿verdad? Vos sos maquinaria roja. Si has dicho que sos general. Maquinaria roja. Entrevistaste por segunda vez al general Rodríguez. Que no le da nadie. Te dio a vos. ¿Cómo que? Entonces todo el día. ¿Qué es lo que quiere decir que no le da nadie? Te dio a vos. Entrevista. Ah, bueno. Sabía hablar. No, yo lo dije. Te dije. Entrevista. Mirá cómo se ríe a Jaro. Yo dije, claro. Vos sos malicioso. No. Pero ahora veniste rojo. Como dijo Jaro. Busqué lo que él dice. Que dicen en el escrito. Nadie lo escribió. Él lo dijo. ¿Qué cosa? Eso. Están diciendo que por qué vino de rojo. Sí, nadie. Yo estoy revisando. Nadie lo dijo. No, hombre. Nadie lo dijo. Vos sos. Se libretó dos semanas. Y viene. No, pero no le he dicho nada. Si es maquinaria que te inventan. Ahí está el escrito. Siete de la mañana, treinta y ocho minutos. Hoy que hay desayuno. Vas a ir. Vos lo vas a ir. Yo voy a llegar. ¿Qué? Me he empacado. No, si no. Vamos tres nada más. Podrío. Una baja sensible. Podrío. Vos y yo tenemos tiempo y nos quedamos hasta las doce hablando. Maclin tiene el programa. Sí. A las nueve y media, a diez estoy ahí. Ah, si no es almuerzo. No. Si no es. Si te crees que es. Pero Jaro, yo pensé que iba a fallar hoy. No, mira. Con camisa nueva y todo. No, también. Hombre. Con camisa nueva. Bueno, veremos si los tantos. ¿Cuándo es la actividad de los tantos? Hoy es viernes. Viene la actividad de la policía la otra semana. Vienen las fiestas patrias. No hay que hacerlo tan largo ni enfriar las cosas. Hay que hacerlo pronto. Porque los jugadores también tienen rayado su cuadro. Unos van a jugar en la profesional, otros no. Viene la U23, donde ningún pelotero de los que está en este equipo, de los tantos de primera división, va a participar con la U23. Son otros jugadores. Me gusta esa decisión. Claro. Le da chance a los que no han visto turnos, a los chavos nuevos. De Reglwais, los Reynosa, los Zapata, los Aguilar, no le van a quitar espacio a nuevos jugadores. Creo que hay otro equipo que lo está haciendo. En el caso de Esteli, me parece a mí que quedó a deber muchísimo, porque las expectativas, honestamente, eran más altas. Yo esperaba más. No por el fallo, por la apreciación del último turno de Ofilio, no. No, pero yo esperaba un Esteli que iba a poder ganar un partido. O sea, y no se vio... Fue ayer que estuvieron presionando. No, ellos dos veces empataron el marcador, pero nunca arrancaron ganando. Pero un partido más cerrado, con drama, digámoslo así, que uno diga, bueno, esto es un partido de final. Sí, no, quizá la sentimos huevos. Como el de ayer. Pero el equipo no fue lo que se esperaba. Yo digo, si ganan ayer, por lo menos empatan al equipo del San Fernando. Pero no lograron eso y lamentablemente se quedaron cortos. Yo les recuerdo que Grupo Q tiene los repuestos, Gerino, para tu Nissan y para tu Chevrolet. No te confundas más si vas a tocar el corazón de tu vehículo. Hacerlo con los mejores repuestos que los encontrás en Grupo Q, en Pista y en Paul Jenny. Y el taller multimarca, no importa la marca, frente a Metro Centro. Ahora tenemos también en Grupo Q, camiones Forlán, para lo que sea. Lo tenemos con 10% de prima, 12 meses de seguro gratis. Y te regalamos también 108 meses de crédito, que lo puedes sacar en Crédit Cruz. Llamas ya al 22, 53, 80, 30. Y el Colegio Latinoamericano anuncia que ya están listos para matricular a partir del 3 de octubre al 7 de octubre. Nuevo ingreso. Y del 8 al 17 de enero 2024, confirmación de matrícula en general. Reingreso y nuevo ingreso. Llamas ya al 22, 7, 8, 27, 6, 9. Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua, comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y te recordamos que Max Industria tiene todo para alizaje de cargas, hogas, cadenas, cables, elinga, tecles, pastecas, arneses. Y un ampliagrama de productos para ferretería pesada. Max Industria, la confianza que dan los expertos. Kilómetro 6 y medio, carretera sur, con todo para la pesca industrial, artesanal y deportiva. Ahora tenemos resina de fibra de vidrio. Ahora los que hacen lanchas con motores fuera de bordo. Y tenemos la única máquina de hacer estrobos certificada en el país. Max Industria, la confianza que dan los expertos. Y ahora tu primer depósito vale el doble. Solamente en Dorado Bet para que usted aproveche. Duplicamos tu recarga hasta por 100 dólares y una apuesta de 5 dólares gratis. Puedes apostar a tu equipo preferido o apostar al equipo que crees vos que va a ganar. A ver, yo aposté a los tantos en la serie, los cuatro juegos y los cuatro juegos gané en Dorado Bet. Es fácil ganar, registrarse en doradobet.com. Va a jugar Nicaragua hoy contra República Dominicana. No, no es un favorito claro, pero ahí pongo mi corazón. Yo quiero que gane Nicaragua y voy a apostar a Nicaragua a que gana Nicaragua y que en el partido no hay más de tres goles. O sea, gana Nicaragua Dominicana y que en el partido no hay más de tres goles. Entonces, Nicaragua, tenemos una entrevista más adelante que la vamos a poner con el fantasma Figueroa hablando ayer en conferencia de prensa. Con esto, con esto este día es cierto, se esperaba más porque es un equipo que sí contaba los recursos, especialmente en bateo. Y lo que había enseñado ante Granada, desarticulando a un picheo muy fuerte. Y tuvo, se puede decir, sus momentos de presión aquí en el primer encuentro, dos veces yendo la pase. Dos veces puso hombre en primera y segunda, pero también mérito para los tantos. Después que el picheo, se puede decir, pudo salir airoso en ese momento de presión. Pero sí se esperaba algo más de este lío. Tanto en bateo como en picheo mostró, se puede decir, vestigios. Pero automáticamente los tantos daban respuestas, como se mostraron en dos partidos en este lío, incluyendo el de ayer. Pero sí, también estas situaciones van fajando. Blasco fue un desastre otra vez. No fue un refuerzo bueno. A la altura de ese equipo. Sí, a la altura de ese equipo, correcto. Norlan Ampie nos está escuchando en el Roberto Huembe, dentista de corazón, siempre está pendiente del equipo. Y saludos para él, en el corazón de Roberto Huembe. Y también el Chino Méndez, está aquí donde lavan los vehículos. Nos está escuchando el Chino Méndez, vino temprano para el programa Choque de Opinión. Yo estoy lavando el carro porque yo creo que, como nunca había visto tanto papalote en la carretera. Habían como un millón de papalote y todo menos traje. Ah, yo creo que es la temporada. Y todo menos traje pegado. Parece que cambiante el color del carro. Limpié papalote en la carretera. Entonces me lo traje todo. Seguro delito, Agustín. Asesinaste papalote. No, ve, es bárbaro. Vamos con Roberto Petra y un esteliano dolido. Adelante. Saludes, Agustín, a vos y al staff. Bueno, no nos queda más que felicitar a los campeones. A este hermano Pomares y a los subcampeones de Estelí por el buen trabajo que hicieron en toda la temporada. La verdad es que pasamos un buen pasatiempo aquí, en el hermano Pomares, en el béisbol. Lamentablemente siempre los árbitros empañan estos últimos juegos, que la fanaticada, vos sabes que siempre está en el estadio y está viendo. Pero la verdad es que sobre todo eso, pues, no hay que quitarle mérito al campeón, que no nos dan tanto, ni mérito al subcampeón que es Estelí. Saludes, hombre, pues, ya vienen a profesionales y a divertirnos siempre en el béisbol. Saludes a todo ese equipo que pasó pendiente del hermano Pomares. Saludes, Agustín, a vos y al staff. No nos queda más que felicitar a los campeones. Gracias, Roberto, por tu participación. Siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Agustín, buenos días. Te saludo, Ángel Prado. Agustín, yo sé que no les va a gustar el comentario mío a todos los dantistas, pero, mira, seamos muy claros. Bueno, ya está, fueron campeones porque te hicieron una gran preselección, los dantos y todo eso. Pero, decime, ¿cuántos tenemos del Pomares? ¿Cuántos años estar en el Pomares? Mencionadme unos, así como dicen que el danto es logístico, que el danto trabaja y que todo eso, y que tiene sus academias y todo eso, pues, ok, está bien. Pero mencionadme unos seis, siete, ocho peloteros de casta que tengan los dantos, que lo hayan hecho ellos. Que lo hayan hecho ellos. Yo no veo nada, nada, nada de esos resultados, de ese gran trabajo que mencionan que los dantos tienen. Se miran resultados en Masaya, en Riva, en Carazo, en todos los departamentos, se miran los resultados. Que han salido peloteros y los equipos están dando la batalla. Yo te aseguro que si vos le quitas toda esa gente vieja, de experiencia que tiene los dantos, y lo hagas con esa chavalada que tienen, que dicen ustedes, a ver si es verdad. Ahí es donde me gustaría verlo, a ver si es verdad. Que no anden sacando de cedula, los jugadores y todo eso. ¿Entendés? Que se agarre con solo su gente, a ver si es verdad. Solo su gente de Managua. Ahí me gustaría, ahí sí platicaríamos bien y hablaríamos en español. Gracias, Ángel Prado, por tu comentario, gracias por tu llamada telefónica. Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos, estamos en Tumbó, La Cerca. En mi canal de YouTube, para que estén atentos, vamos a subir todo lo que hicimos anoche en el terreno de juego, con las entrevistas y todos los comentarios. Omar Cisneros hablando del título, Omar Cisneros hablando de su futuro. Así es que, entrevista con Moisés Flores, atacando el arbitraje ayer. Todo eso es un bloque de más de veinte minutos de video, que lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube, de Tumbó, La Cerca, en la cobertura que hicimos directamente desde el terreno de juego anoche en el Rufo Marín. Sí, el Rufo Marín se va a cerrar porque le van a meter veinte millones de Córdoba. Ahí le hicieron una toma aérea, qué bonito se mira. Yo no le metiera ni un millón de Córdoba, yo lo votaría y haría algo nuevo. Porque es un estadio que hay que hacerlo nuevo, definitivamente. Hay que hacerlo nuevo. Lo único bonito de ese estadio, en serio se los digo, es los Clujados. Los Clujados están muy bonitos. O sea, la parte del Dogao. Pero las cabinas, los palcos, eso no... Homeplay, homeplay. Eso hay que... Y Gitar, esa estructura fea de un montón de tubos. Parece que estás preso. No, parece que el que la hizo es vendedor de hamacas. O sea, porque tiene exactamente la medida, la distancia de un pilar con otro pilar. Parece que no hay ingeniero ni arquitecto. Entonces, yo lo votaría y haría algo nuevo. Y el Tren del Norte jugará en Ocotal. En Ocotal jugará el Tren del Norte sus partidos de la Liga Profesional. Ayer, y puse fotografías en mi Facebook, ayer se terminó de demoler lo que fue el Estadio Nacional de cinco nombres. El Estadio Nacional, primer nombre. El Estadio General Somoza, segundo nombre. El Estadio Rigoberto López Pérez, tercer nombre. El Estadio Denis Martínez, cuarto nombre. Y el Estadio Stanley Callazo, el quinto nombre. Ayer quedó totalmente... Viene una remodelación. Viene un estadio de dos mil personas. Viene un estadio de pequeñas ligas. Viene un estadio para entrenar solo en fil. Solo en fil. Y eso va a pegar con el Estadio de Fútbol Chocorrombo y Trago. Entonces, esa instalación, Stanley Callazo, estará lista para el mes de junio, mayo, junio del próximo año. Y viene un estadio nuevo de fútbol frente a la Catedral, al lado del Estadio Soberanía. Ahí va a estar el Estadio de Fútbol en esos campos de la UNI. Ahí viene un estadio de fútbol para diez mil personas. Que va a ser el Nacional, seguro. Ese va a ser el Estadio Nacional. Está bien estructurado y eso. Correcto. Con todas las de ley. Buena información. Por favor, hermano. Yo estoy conectado. Yo estoy conectado. No. El nuevo controlista que tenemos. Ah, el chino. El chino vende. Y va. Rafael está listando una pintura especial. Para tumbolas. Para dos hombres. Para los tantos. Para los tantos le va a dar a ser una pintura única. Mínimo la va a cobrar, no la va a donar. Mínimo. Él viene a hablar aquí porque sabe que en el programa, platicando con Enrique, platicando con Enrique, choque de opiniones, porque nadie quiere chocar con el líder. Ok con Enrique. Ok con Enrique. Todo bueno. Sí, jefe. Adelante, chino. No, eso es mentira lo que estás diciendo. Ustedes saben que este humilde servidor siempre cambia opinión y choca. Opiniones con mi hermano. Soy el único que te le parás. Soy el único. No, ya la pintura de los tantos ya está en Petrio. Está en piedra. Correcto. Es lo mejor que hay aquí. ¿Sabe, Lucas, lo que es eso de Petrio? A lo mejor se va a confundir con el presidente de Colombia, Petro. ¿Me entiendes? Pero bueno. Pero bueno. Es importante eso y hoy casualmente lo íbamos a destacar nosotros. Además, este gobierno está comprando terreno al lado de los brasileños para hacer donde vayan los chavalos a competir en carro y moto. Que eso es importante. Sacar ese tipo de actividades. Con los brasileños. Sí. Había un proyecto para Giluas. Ahí había una pista. Ahí mismo. Ahí mismo. En ese lado. En Giluas que no iban a ser. Y también van a reactivar a Corate Punta Huete para el nuevo aeropuerto internacional con todos los estándares de primer mundo. Esos son avances que está dando para el programa de hoy a las nueve. Pues fíjate que es el ping pong con vos que diste esa primicia a todos los que nos gusta el deporte acerca de ese otro deporte que está agarrando fuerza en el país. Y como ve el fútbol, mano. Y que va destacándose. ¿Vos sos tantista, Chino? Soy tantista. ¿O Masaya? ¿O Masaya? ¿Vos sos San Fernando también? Sí, pero no, 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 no. Esperate un momento. Yo, yo fui cinco estrellas. El primo de Enrique es un tantista. Oye, mis orígenes son de cinco estrellas. ¿Vos eras cinco estrellas? Correcto. El general, después pasé a otro general, que es el general Avilé, que es Los Dantos. ¿Entendés? No me pierdo, sí, pues, pero no, no voy a sudar camisetas. Y más cuando el concejal Lucas Reyes le dice gracias al San Fernando. No, hombre, eso es una falta de respeto. Totalmente. Sí, hombre. Bueno, muchas gracias, Chino. Nos vemos a las nueve. Chino Méndez, pintor nicaragüense. Wow, este McClinkie, que era una pintura de chino. No, yo le dije que quiere una pintura de colores florecentes. ¿Pero que vos crees que pintura... La necesito. ¿Este cree que le va a llevar el galón? Yo te la voy a comprar, no te preocupes. Oye, cuando éste habla de pintura, ¿cree que le va a dar un galón de pintura? No, 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 no. No, ella me había dicho exquisito, ¿viste? Exquisito, porque lo que quiere es que se regale... Lo que quiere es que le regale la pintura. No es que sea exquisito, ¿no? Depende del estado de ánimo del artista, ¿verdad? Porque a veces hay uno, a sus amigos les obsequia. Y a sus amigos también le venden. Y sus amigos también le pagan bien al artista. Gracias, hermano. Hay una noticia negativa para el béisbol nicaragüense en ligas menores. Dieron de baja a los Doyors de Los Ángeles, a Lester Medrano. Uno de los grandes prospectos del béisbol nacional. Y que se hacían grandes proyecciones con él. El gran bono por el que firmó lo que traía trayectoria en ligas menores aquí en Nicaragua. Pero al final terminó con récord de 5 y 3. En tres temporadas en el béisbol organizado. Con efectividad de 3.79. Ahorita en el 2023 en la liga rookie dominicana. Tenía efectividad de 4.66 sin victorias y sin derrotas. La hoja de sierra Lennox es la que tiene que comprar usted en cualquier ferretería del país. De las más importantes. No se le quiebran los dientes. Es más flexible. Corta más rápido y no se atasca. Búsquela por mayor en Ferretería Jenny. Hoja de sierra Lennox. La mejor hoja de sierra que tiene que tener usted también en su casa. Ahí viene la llamada. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con mucho gusto, Agustín Cedeño. Te saludo a José Torres, de San Juan del Sur. Adelante, José. Aquí, Agustín Cedeño, quiero hacerte recordarte que yo, antes de empezar la final, vos habías puesto en cuánto se iba la serie. Y yo te había puesto ahí un comentario que los tantos se la llevaban en barrida, Agustín Cedeño. Yo dije en 5 juegos, pero que no se asusten si haya barrida. Pero en mi cálculo eran 5 juegos. Sí. Y ayer me lo recordó el general. Yo, yo era el único equipo que, los otros equipos se le pudieran haber parado duro a los tantos, pero a Estelí no se le paraba a los tantos. Yo sabía que se lo iba a llevar por barrida. Era difícil, aquí no hay equipo que se le pare a los tantos, hombre. Era difícil. Aquí le hubieran hecho la guerra, sí, pero los otros equipos. Sí, le hubieran hecho una guerra, se hacen una selección, el San Fernando, Estelí, León y varios. Tal vez así, pero era difícil ganarlo tanto. Sí, sí, sí. Pero, bueno, que tengan una feliz mañana y felicidad a todos los compañeros de la Guardia. Gracias, gracias por tu llamada telefónica. ¿Se ha reestructurado alguna liga como la liga española para que no gane el Barcelona o el Real Madrid? Porque de pronto la gente quiere que no haya otros, que hayan otros, o sea, que sea campeón buaco. ¿Cómo? No pasa, el Getafe no es campeón en España, el Valladolid no es campeón en España. Y son, ya sabes quién, el Real Madrid, Barcelona y por allá el Athletic, tres equipos. Entonces, eso pasa en todas las ligas, inclusive la liga inglesa, por aquellos que dicen que es la más pareja de las ligas. Es cierto, se reparten iguales, parecido a la liga nuestra. Aquí el A de buaco gana lo mismo que el A de los dantos, al menos en el salario que se reparte a través de la comisión. O sea, que ahí no hay diferencia. Pero la gente quiere que de pronto sea campeón buaco, que río San Juan, que no sé cuánto. Si hasta en grandes ligas hay equipos que no han podido ser campeones. Y los Yankees han ganado por siempre la mayor cantidad de títulos. Y entonces, son cosas que vos no puedes cambiar. Pasa en todas las ligas, el equipo fuerte y el equipo menos fuerte. Alecón Grillo, adelante. Agustín, se me olvidó tocar un temita con Bucón. Ahora que viene la liga profesional. Yo sé que es un tema engorroso porque yo, vos sabés que estoy en el mundo de materiales deportivos. Y un cronómetro, eso que hay en ligas menores, es caro. ¿Me entiendes? Es caro, caro. Y casualmente, pues... ¿Cuánto vale? Que está haciendo uno complejo deportivo, le cotice tres para Sopol. Sí. Entonces, son caros, hermanito, eso te lo digo. Pero, se viene una temporada agotadora para los físicos. Equipos que no tengan preparador físico, se fregó. ¿Oíste? Preparador físico, masajista, quiroterapeuta y todo hay que andar en los equipos. ¿Sabés por qué? ¿Te imaginas Riva, Ocotal? Seis de la tarde, cuatro horas de juego, vas a terminar a las diez de la noche. En media hora para cenar, vas a salir diez y media de la noche de Ocotal. Cinco horas, dos y media de la mañana, tres en Riva. Y la otra gira es Chinandega-Ocotal, hermanito. Entonces... Aquí vamos a buscar la manera en cómo hacer las cosas en avioneta y buscar como pistas de aterrizaje pequeños. O que duerman, no salgas de noche o dormir. Ahí te vienes la mañana mejor. La otra solución son las series, pero va a ser costosa la liga. Vos sabés que es un plus de esfuerzo que hacen los cinco socios. Y al frente el ingeniero Pancas San Arce, que es presidente de la liga. Pero va a ser... Imagínate jugar la serie como la juegan en México. Que te jugas dos o tres juegos en casa y después vas a ir y visitas. Si yo fuera a los Dantos, yo busco cómo meterme en la profesional como sexto equipo. Haría una gestión y salto. Los Dantos están para más. Ya el Pomares no les divierte. Los Dantos están para saltar a la profesional. Y tienen para buscar peloteros. Claro que sí, claro que sí. Hay logística, hay contacto y hay todo. Pero bueno, se maneja que ya el Chinandega viene con buenos extranjeros. Y el tren también. Porque hay un... Te voy a mandar una información. Hay un draft que está haciendo la Federación Cubana. Con peloteros de grandes lindas que vos tenés que irlos a buscar. Es la otra semana, ¿oy? Dale, dale. Gracias. Va a estar entre otros 80 peloteros. Entonces, ahí va a estar la Lundón de México, de Dominicana. Va a estar la Liga del Pacífico. Y el informado. Todita la Liga del Caribe y de América. Pero pues sí, ese era un comentario. Que se viene una temporada agotadora. Por eso se gira por la remota. Dale, dale. Deja tiempo. Deja algo para el desayuno. Ahí hablamos. Viajando entre Nicaragua y Costa Rica.